El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha salido reforzado de las elecciones generales de este domingo. Vucic es acusado por sus críticos dentro y fuera del país de ser un dirigente autoritario y su partido, el populista conservador SNS, obtuvo casi tres cuartas partes de los 250 escaños del Parlamento. Su hasta ahora socio en el gobierno, el Partido Socialista de Serbia, tendrá 32 diputados. Entre la oposición muy fragmentada, el único partido que ha superado el umbral mínimo necesario del 3% de los votos es la nueva Unión Patriótica Serbia, un partido de centro-derecha. El resto de formaciones opositoras o se han quedado por debajo del umbral exigido o han decidido boicotear las elecciones para protestar contra las formas autoritarias de Vucic. Así, el SNS tiene ahora todo el poder, sin apenas oposición, con un Vucic más poderoso que nunca, a pesar de que su cargo presidencial solo tiene atribuciones protocolarias. La participación electoral bajó del 56% en 2016 al 50% este domingo, siendo incluso mucho más baja en Belgrado, con un 36%. La organización no gubernamental Freedom House degradó en un reciente informe a Serbia de democracia consolidada a régimen híbrido entre democrático y autoritario. Mientras, la OSE señaló que la decisión de los votantes en Serbia se vio limitada por la abrumadora ventaja del partido gobernante y la promoción de sus políticas en los medios de comunicación estatales.